Lo imposible es posible para mí y para toda la afición. Y somos muy contentos, no es un partido fácil. Somos en la historia de Sevilla Football Club. Y somos muy contentos para la clasificación, para el equipo, todo. Me dicen que me voy a entrar en tres minutos. Hay un empate y yo me preparo muy bien en la cabeza. Mentalmente estoy muy bien, igual. Y yo sé que hay mucha oportunidad en la defensa. Y cuando yo estoy en un momento muy bueno en el partido, tengo la pelota y hace la tira. Y ese va a entrar el gol y estoy muy contento. Estamos muy contentos. No hay mucha oportunidad, no hay mucho tiempo. No hay mucho tiempo. Yo creo que sabemos que si marca un gol y creen en nosotros, podemos pasar. Creo que la llave es el entrenador que dice que crean en nosotros, la afición, todo. Y sabemos que es una oportunidad enorme para la clasificación hoy. Y es una sensación muy increíble hoy. Como profesional, para mí yo creo que sí. Yo creo que sí, en el cuarto de Champions. Eso no se da a todos los jugadores. Y somos muy contentos. Hay muchos partidos muy difíciles y no muy difíciles. Pero este partido es un partido no fácil y mucho difícil en Old Trafford. Contra un rival muy grande que gana mucho Champions League. Y no somos favoritos, la verdad. Y al final pasamos en el cuarto. Sabemos que en la vida se va mucho rápido arriba como mucho abajo. Y la oportunidad, no hay mucha oportunidad. Hoy tenemos la oportunidad de jugar en el cuarto final de la Champions. Un mensaje, gracias a toda la afición para que esté con nosotros, con el bien, con el mal. Somos muy contentos. Y la verdad que para el equipo que se va a venir, no tenéis un favorito. Sabemos que en el cuarto final hay mucho equipo muy fuerte. Y no vamos a jugar contra ningún equipo. Y vamos a dar el máximo para pasar otra vez. Si podemos, hacemos una relación.